Señor, cuente otro chisto. ¿Están al aire? Sí. Estos no se vayan a caer, le vuelen, le vuelen. Súper viejo el chiste. Me acordé un chiste. ¿Cuál, cuál? Porque los pececitos... ¿Se ponen a nadar? No, no, porque los pececitos no salen en la tele. No sé. Porque si están al aire se mueren, o... Así no era, pero algo así, como era. Uy, fue el chiste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos chistes? A lo mejor te falta meterle más sazón. Es que lo conté raro. Mayito, ¿cómo va el chiste del pececito que si sale al aire se muere, o que si no sale en tele se muere como era? Ay, ese no me lo sé. Yo sí me lo sé. A ver. ¿Cuál es? Era una vez un pececito que era locutor, entró al aire y se murió. Sí, así. Era más conciso, Liz. Sí, lo rebusqué, perdón. Me hizo uno buenísimo. Dime. ¿Qué dice? ¿Está muy mal conmigo? No, eso está muy fuerte. No, no, eso no. Estaba comiendo helado, entonces dijo... Ay, ¿qué está muy mal conmigo? Ajá. No, no. No, no, no. Te... ¿Tú saben el chiste de Pocoyo? ¿Cuál es? Tampocoyo. ¿Tú sabes por qué el mar es azul? ¿Por qué? Porque los peces hacen blue, blue, blue. ¿Sabes cómo suena un pescado cuando se tira de arriba de un edificio? ¿Cómo? Atún. Ah, eso se me lo sabía. Bueno, ahí lo dejo yo, no me hice ningún chiste. ¿Sabes por qué se extinguieron los tiranosaurios, Rex? ¿Por qué? Porque nació usted. No. Estuvo muy... Porque tienen sus manos chiquititas. Ajá. Y les dio comezón en la cola. ¿De qué se extinguieron los cavernícolas? ¿De qué? De un almohadazo. ¡Piedra! ¡No es muera! Están chistes. Hoy me están subiendo a los oídos. No, 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 manito. Ten cuidado, ten cuidado. Están hablando de ti. Bueno, pues aquí estamos entre cortes. Caray, caray. Pues ya nos volvimos a quedar todos.